Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, señoras y señores. ¿Cómo se evalúa a un gobierno que ha hecho bien las cosas o mal? Yo creo por los resultados. Y uno de los temas que yo creo importantes es el crecimiento económico y el empleo. El bienestar de la población y la seguridad de nuestro pueblo. En ninguno de estos temas, los mexiquenses hemos observado resultados positivos. Desde hace 12 años, la tendencia del crecimiento económico del Estado de México ha estado por debajo del promedio de la economía nacional. Al inicio del gobierno de Enrique Peña, era evidente la presencia de una crisis económica de carácter estructural que derivó en un ciclo económico prácticamente estancado. Entre el 2005 y 2010, sólo se creció el 1.6 promedio anual, mientras que a nivel nacional se creció el 1.8. En la actualidad, tanto el Estado de México como en el país, vivimos en una economía sin rumbo y prácticamente a la deriva. Haga de cuenta, como un corcho en el mar y que se lo va llevando a las olas sin rumbo fijo, compañeros. Como los pronósticos sobre la crisis mundial señalan que ésta se prolongaría hasta el 2018, es necesario que el gobierno tome medidas orientadas a reactivar la economía del Estado, como las que proponemos en el PRD y que son aplicar una política industrial activa que se traduzca en una mayor intervención del Estado en la actividad de fomento económico y de bienestar social. Es necesario impulsar un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, el PYMEX, a diversos programas para el fomento de cooperativas y empresas sociales, propiedad de los trabajadores. Todo ello orientado a crear un valor agregado. En lo social, proponemos la creación de programas universales orientados principalmente a las áreas educativas de salud y a los sectores más vulnerables. Si no se toman medidas emergentes que en el corto plazo modifiquen la tendencia del rezago de la última década, seguramente prevalecerá el ciclo económico estancado con escaso o nulo crecimiento. Sin lograr satisfacer la demanda del empleo, con una distribución del ingreso regresiva, con un empobrecimiento de la población generalizada y con una creciente concentración de la riqueza, como todos sabemos, de unas cuantas manos. En las grandes metrópolis, la responsabilidad del transporte es una prioridad de atención pública a cargo del Estado. Y no se privilegian los negocios privados en el lucro sobre las necesidades de la población, como es el caso del Mexibus, que por cierto, caro y de mal servicio. Primero, se dejan crecer las ciudades de manera irresponsable, creando lo que se conoce como ciudades dormitorio, generando problemas de habilidad y servicios. Ejemplo de ello, es el incremento en concesiones desmedido del transporte público, que es ineficiente y caduco, donde el número de unidades en una década se incrementó a más de 120 mil unidades, y que no ha resuelto el problema de fondo. Porque, de nueva cuenta, se privilegia el negocio y la política partidaria sobre las necesidades de la gente. En el terreno social, este gobierno continúa con programas de carácter asistencialista, que sólo sirven para que la gente no se muera de hambre y se les mantenga en una situación meramente perversa, para que los años, los años electoreros, sean clientes de la compra del voto. Compañeros diputados, ¿de qué sirve que tengamos el presupuesto más alto del país, si este no sirve para atender las necesidades más alimentares de la población? ¿De qué sirve que entre 2011 y 2012 el presupuesto haya crecido más del 11% si no se perciben mejoras en las condiciones materiales de la existencia de nuestra gente? ¿De qué sirve que el gasto social del Estado de México sea de los más altos a nivel nacional si este sólo se usa con fines políticos en tiempos electoreros? Por todos estos problemas que hoy tenemos, los invito, compañeras y compañeros diputados, a analizar a fondo cada uno de estos temas y juntos demos solución y así contribuir al progreso y bienestar de nuestro Estado. Muchísimas gracias.